Baila mi chacha cha, que te quiero enseñar, con mi chacha cha, como se baila en la Habana, con mi chacha cha, y no te puedes parar, con mi chacha cha, De la noche a la mañana, de la noche a la mañana, quieres bailar mi chacha cha, quieres bailar mi chacha cha, quieres bailar mi chacha cha, quieres bailar, baila mi chacha cha, si tú quieres gozar con mi chacha cha, Ahora baila conmigo, con mi cha-cha-cha Y no te puedes parar, con mi cha-cha-cha De la noche a la mañana, de la noche a la mañana ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar? Baila mi cha-cha-cha Que te quiero enseñar Con mi cha-cha-cha Cómo se baila en la Habana Con mi cha-cha-cha Y no te puedes parar Con mi cha-cha-cha De la noche a la mañana De la noche a la mañana ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? Mira que rito que está ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar mi cha-cha-cha? ¿Quieres bailar? Baila mi baile y dégala mi voz Baila mi baile y dégala mi voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!